El Ministerio de Salud, a través de su más reciente informe de atenciones brindadas para los nicaragüenses por COVID-19, que corresponde del 12 al 19 de octubre del año en curso, detallaron que, durante la presente semana, el Sistema Público de Salud ha confirmado 500 nuevos contagios, es decir, un promedio de 71 casos registrados a diario. Desde el mes de julio, los reportes sobre nuevos casos de COVID emitidos por el MinSA habían reflejado un aumento significativo debido a que la curva de contagio no bajaba, reportando de julio a septiembre 5.987 nuevos contagios, con un promedio de 1.995 casos por mes, pero desde el mes de octubre la curva viene descendiendo. Con respecto a las personas dadas de altas en esta semana, detallaron que 478 personas que se atendían en seguimiento han cumplido satisfactoriamente con el periodo establecido. En cuanto a los fallecidos, la cifra se mantiene congelada en uno por semana y, como ya es costumbre, indican que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de fallecidos. Las muertes por la pandemia, según el MinSA, suman un poco más de 200. En los reportes emitidos por el Ministerio de Salud aún no detallan información sobre la circulación de nuevas variantes, se desconocen los departamentos más afectados y los meses con mayor cantidad de contagios. Además, no detallan fallecimientos y se desconoce la cantidad de personas vacunadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.